Les voy a contar que Raúl Araiza también se equivocó más adelante en el Twitter, pero este es el hermano, Armando Araiza, que está de novio con Lorenita Rojas. Vamos a preguntar y a escarbar por ahí cómo se siente el corazón de esta chica. ¿Ya lo aceptaron? Feliz. Sí, parece que sí. Vamos a ver qué dice Lorena Rojas. Qué bonito, señor amor. Que tengan hijos. Espérate. Por fin, y solo para las cámaras de Venga la Alegría, la actriz Lorena Rojas, protagonista de la novela Entre el Amor y el Deseo, muy a su manera, confirma que está saliendo con el actor Armando Araiza. No, bueno, mira, esa es una parte que yo ahorita quiero reservar un poco, ¿no? Hay cosas que yo quiero guardar muy mías y, bueno, pues lo que se ve no se juzga, ¿no? Pero pues prefiero esa parte, como protegerla un poquito más. Te lo agradezco mucho. Con respecto a su salud, como toda una guerrera, la actriz sigue en la lucha y se realizará exámenes médicos para verificar que todo siga tan bien como hasta ahora. La semana pasada tuve una serie de exámenes, tuve dos días consecutivos de exámenes y demás, y ahora el martes otra vez tengo, todavía continúo con eso, ¿no? Me toca hacerme una resonancia magnética que no lo soporto, entonces estoy así de, ah, porque no me gusta, soy claustrofóbica. Entonces, pues el martes me tocará, ya después ahí les platico, pero yo los mantendré informados. Todavía no me terminan de dar a ciencia cierta y mis resultados completos, ¿no? Yo soy Ángel Cruz y que venga la alegría. Está buenísimo entre el amor y el deseo, pero ella ya se dio...